Las bandas de los distintos concursos de belleza que logró obtener en su corta carrera en las pasarelas adornaron el ataúd de María Angélica García Acosta de 21 años, quien ese domingo en horas de la tarde fue sepultada en el cementerio de la comunidad Chacraseca, 5 kilómetros al sureste de la cabecera departamental de León. Ya voy a pasar el quinto año de graduación, entonces voy a trabajar y para que usted ya no trabaje, me decía. Está bien poder decir, vamos a que espere que se va a venir encima, su alegría de ella, porque para toda cosa ella participaba a mí, porque ella decía que yo la consentía bastante en todo, y todas cosas que ella decía, quiero salir y tal cosa, y yo la apoyaba, nunca la dejaba decir, no, no salgas, siempre le daba ánimo. Una multitud de personas acompañó el féretro al ritmo de música filarmónica. Inicialmente lo llevaron al Templo Sagrado Corazón de Jesús, donde se desarrolló una misa de cuerpo presente. Luego la trasladaron al cementerio de dicha localidad. La jovencita permaneció ingresada por más de 30 horas en la unidad de cuidados intensivos en el hospital en Infonseca de Managua, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito a pocos metros de su propiedad en Chacraseca. García Acosta falleció este sábado a las 11.50 de la mañana, a consecuencia de hemiación cerebral, infarto cerebral, biemisteria, fractura y politraumatismo. ¡Gracias!